Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüey. Esta vez, para hablar de una película que tenéis calentita, calentita, recién llegada a los cines, una película dirigida por Rodrigo Sorogoyen, una película protagonizada por Marina Fouat, Denis Menoset, Luis Tahera, Diego Anido, una película titulada Asbestas. Vamos a empezar. Yo he visto esta película, como ya os digo, este mismo fin de semana, fin de semana del estreno. Y no entro en el cine pensando en hacer un vídeo. No entro en el cine con ese chip con el cual suelo ver las películas de una forma diferente si después me va a tocar hablar de ellas, escribir sobre ellas, opinar sobre ellas, criticarlas en distintos foros, como puede ser el canal de Acción Cine en YouTube, al cual, por cierto, ya os digo que se me suscriban. Se me suscriban pronto, sobre todo si os gusta el contenido que hacemos, si queréis que así siga siendo. No entro en el cine con ese chip del crítico. Sin embargo, a mitad de la película me dije, Jaime, tienes que hacer un vídeo para el canal de Acción. O sea, tuve esa sensación a mitad de la película. Cuando acabó la tenía todavía mucho más alto. Estaba en cierto estado de excitación. Lo pedí a la dirección del canal y, gracias a Dios, me fue concedido. No suelo hacer vídeos de estrenos. Esto, si sois seguidores habituales del canal, ya os habréis dado cuenta. Solamente me dejo caer, quizá, tirando un poco a favor de resultados. Es decir, cuando hay alguno muy gordo, cuando son películas que yo sé que voy a ir a ver sí o sí, a la velocidad del rayo, ese mismo día del estreno o, en su defecto, el fin de semana del estreno. Y, entre otras cosas, no hago ese tipo de vídeos o vídeos de películas recién estrenadas, por falta de tiempo, porque no puedo ir al cine todo lo que me gustaría. Y, lo más importante, porque no puedo ir al cine siempre cuando me gustaría. Es decir, claro que veo cine de estreno. La cuestión está en que, muchas veces, ya no es estreno cuando las veo. Es decir, pueden pasar tres, cuatro semanas y me puede dar un poco de palo pensando, bueno, vas ahora a publicar un vídeo cuando ya todo bicho viviente ha opinado sobre esta película y, a lo mejor, ya estáis saturadísimos. Y, lo último que os interesa es la enésima opinión, ya después de que todo el mundo se haya mojado, de la película X. E, importante también, tampoco suelo hacer los vídeos de estrenos con la asiduidad que a mí me gustaría por vosotros. Pues, el público. Se pone pelota. ¿Os va a gustar? ¿Os va a gustar? A lo mejor no. Yo creo que vais a entender esta pedazo de excusa que voy a soltar. Tienen prioridad los encargos que hacéis al canal de Acción Cine. Y, concretamente, en mi caso, los que me hacéis a mí. Que ya me dan trabajo, vamos a decir que para buena parte del año 2023. Así está la lista de espera. Ya sabéis, un vídeo por semana. Si puedo hacer dos, hago dos. Pero es más o menos la periodicidad con la que puedo trabajar medianamente a gusto. Y aprovecho aquí para soltaros, los que no sois habituales del canal, podéis pedir, a través de una serie de instrucciones, que podéis ver más abajo, una serie de vídeos de las películas que vosotros queráis. Nosotros las analizamos aquí en profundidad. Y hablando de esto, de analizar en profundidad, no voy a hacer un vídeo largo. No voy a hacer un vídeo con spoilers. Podéis verlo tranquilamente, este vídeo de Asbestas, creo yo. Lo único que voy a tratar es mínimamente la sinopsis y poco más. Esto es un aquí te pillo, aquí te mato, que me han dado muchísimas ganas de hacer después de ver la película. No va a ser un vídeo largo. No va a ser un vídeo largo para los estándares de Acción Cine. Para los de otros sitios sería un vídeo larguísimo. Ya sabéis que aquí cuando pedís críticas a la carta, nos volcamos en esa película, analizamos, yo creo que con toda la profundidad, por lo menos en mi caso, de la cual soy capaz. Y eso implica hacer vídeos extensos. En algunos casos incluso igualando la duración de la película. Pero bueno, vamos al tema. Hago este vídeo también un poquito a favor del resultado y me voy a explicar. Teníamos un director de garantías detrás de esta película. Teníamos una serie de preestrenos en festivales donde esta película obtuvo excelentes críticas. Pero eso a priori tampoco significa nada. O mejor dicho, no significa nada posteriori. A priori sí porque te dan muchas expectativas. Pero mil ejemplos te puedes encontrar en el cine y en la vida en general de películas que a priori podrían resultar muy estimulantes, podrían resultar muy interesantes y que sin embargo, cuando las ves te quedas un poco como, bueno, pues otra más. Y a veces, eso casi en el mejor de los casos. A veces ni eso. Pero no, aquí sí que estamos en el mejor de los casos, en las bestas. Aquí sí que tuve la sensación bien pronto de que estaba viendo una gran película. De una película enorme. De que estaba viendo, y os diría, posiblemente la mejor película española del año y quizá algo más. Lo diría, pero no puedo decirlo. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes. Mis lagunas. Es decir, tengo que ponerme al día también con varios estrenos que todavía no he podido ver. En todo caso, he sentido ese feeling, ese pepito grillo que todo espectador tenemos dentro y que en mi caso, me dijo Jaime, tienes esas confianzas, me llama Jaime, me llama por mi nombre de pila, me dijo Jaime, cuidado que esto está saliendo muy bien. O sea, esto tiene muy buena pinta. Es que esto lo estás viviendo como no vives, por lo menos, películas de estreno en los últimos años. Estás haciendo esta película de algún modo tuya, la estás padeciendo, la estás sufriendo también. Mi pepito grillo me ha susurrado todo eso bien pronto. Y nada más acabar la película, estaba deseando, que es lo que deseas muchas veces cuando has visto una película que te ha gustado mucho, que es que la gente se entere también de que te ha gustado mucho. No sé si a vosotros os pasa como espectadores. A mí me pasa como espectador y desde que hago vídeos en YouTube, me pasa muchísimo. Quiero compartir las cosas buenas. Quiero compartir con la gente lo mucho que me ha gustado. Muy rápido, muy rápido. El argumento no puede ser más sencillo en su planteamiento. Tenemos a dos protagonistas, un matrimonio, Antoine y Olga, nacionalidad francesa, que ya echado a raíces, estamos hablando de una pareja que a lo mejor tiene unos 50 años, tiene una hija, tiene un nieto, un niño pequeño, deciden establecerse en una aldea del interior de Galicia, con vistas a vivir del campo, a vivir de la tierra. Ahora, poco más. Sin embargo, se produce un conflicto. Se produce un conflicto con sus vecinos, que son de allí de toda la vida. Especialmente con los miembros de un mismo clan, de una misma familia. ¿Qué ocurrirá? Que las hostilidades de los segundos hacia los primeros van a ir en un aumento imparable. De esta película podéis decir, creo que pertenece a más de un género. O sea, uno que es objetivamente al cual pertenece, que es el thriller. Siendo estrictos, ese es el género al que pertenece. Y siendo más precisos, os diría que al thriller rural. He salido bien parado de la prueba de las R's. Escucharéis ecos, sin duda, aquí de algunas películas de los años 70. De algunos clásicos de los años 70. El primero, es indudable. O sea, se os va a venir a la cabeza muy pronto, si estáis familiarizados con el cine de esa época, que es Perros de paja, de Sam Peckinpah. Pero también os puede sonar, si la habéis visto, una película como Deliverance, la película de John Burman, con John Boyd y Bart Reynolds, entre otros, que era una salvajada. Pero, volviendo la mirada al cine más, vamos a decir, contemporáneo, al cine más moderno, yo también he encontrado aquí ecos, por ejemplo, del Mystic River, de Clint Eastwood. E incluso del Prisoners, del Prisioneros, de Denis Villeneuve. O sea, un poco entre todas estas cosas, podemos encontrar las inspiraciones que dan pie a una película, como puede ser este, Asbestas. Pero, hay más cosas. De forma tangencial, también es una película que te remite, por lo menos a mí me ocurre, al western. Es decir, tenemos a los rancheros buenos, acechados por los rancheros malos, o los bandidos malos, directamente. La familia que quiere echar raíces, pero como son forasteros, y esto es clave en el subtexto de la película, ellos no pertenecen a la comunidad, no pertenecen a un clan, no tienen raíces allí, no están arraigados, son vistos como extraños. Es decir, no tienen vínculos allí, por lo tanto, los van a querer fuera del poblado, a toda costa. Pero si me he decidido a hablar de Asbestas, es porque para mí, por encima de estos géneros, por encima del thriller rural, por encima del neo-western, la película de Sorogoyen está más cerca de otro que yo no me esperaba tanto. Y ese es el género de terror. Este es el terror que a mí, de verdad, me da terror. O sea, hace nada hice un directo, lo tenéis por ahí, si lo queréis ver, creo que nos salió bien a todos, sobre Stephen King, con motivo de que era la noche de Halloween. Dije, vamos a hacer un directo en Halloween, de películas de terror, pero venga, vamos a centrar más el tiro, que si no esto es inabarcable, y vamos a hablar de las adaptaciones de Stephen King. Vimos ahí películas, buenísimas por un lado, muchas más de las que te podrías figurar, teniendo en cuenta que Stephen King tiene fama de no haber sido bien adaptado al cine. Y eran muchas de ellas, por supuesto, películas que entraban, sin ningún género de duda, dentro del género de terror, valga las redundancias. Y yo soy un género que he hecho con cierta elegancia, con sus efectismos incluidos, es un género que yo disfruto mucho. me divierte, nunca me aburre, me lo suelo pasar bien. Pero otra cosa es que me dé, de verdad, miedo, que entronque conmigo en ese miedo cerval y primario. Si hablamos de lo que de verdad significa el terror, que es provocarte angustia, que es hacerte sentir incómodo, que es causarte desasosiego, a mí lo que de verdad me produce terror, es una película como este, asbestas. Es para empezar ese terror cotidiano, es ese terror que te crees, es un terror que te hace además preguntarte todo el rato, yo, si fuera los personajes, si estuviera en su pellejo, ¿qué haría? ¿qué es lo que haría después? Y sobre todo, es un terror en el que yo personalmente no puedo dejar de preguntarme qué viene ahora, es decir, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? Para que esto funcione, esto sobre el papel está muy bien, pero también hay que explicarlo, para que esto funcione, yo creo que se necesitan muchas cosas. Para empezar necesitas un guión sólido, y eso lo tenemos detrás de asbestas, tenemos un guión sólido, es un guión que consigue, vamos a decirlo así, a mí acojonarme, o sea, consigue angustiarte, provoca que constantemente te estés preguntando, qué es lo que es lo que va a ocurrir ahora. E importante, no siempre te da lo que te esperas, yo os diría que asbestas es una película que da más miedo por lo que te figuras que puede pasar, y esto es muy importante, la película juega muchísimo a eso, y además con mucha astucia y con mucha elegancia, te provoca más miedo pensar qué es lo que va a venir, que lo que de verdad va a ocurrir. ¿Significa eso que es una película en la cual hay sorpresas? Esto ya sabéis, hoy no toca, no me voy a mojar demasiado. Para algunos la sabrá, y para otros no, en ese sentido no me voy a pronunciar, porque hoy estoy en plan anti-spoiler. Quiero que este vídeo lo veáis incluso las personas que no han visto una película como esta, pero que a lo mejor les puede interesar. Yo personalmente no podía anticipar nunca lo que iba a ocurrir. Se me abrían varias vías, se me abrían varias vetas, y ninguna buena. Y eso ya para mí, esa capacidad de sorprenderte, de no darte necesariamente lo que esperas, y no necesariamente lo que te gustaría que ocurriera, ya para mí es un logro enorme en el cine actual. ¿Necesitas ese guión sólido? Creo que lo tenemos, pero también necesitas a un director como la copa de un pino, como es este Rodrigo Sorogoye. A lo mejor me dejo llevar por el entusiasmo, a lo mejor voy a soltar, ya que estamos hablando de una película con franceses de por medio, una butat enorme, pero lo voy a decir. Rodrigo Sorogoye, creo que a día de hoy es nuestro, Denis Villeneuve. Lo veo así, y lo veo así, me voy a explicar porque es un tío que parece empeñado en hacer un cine comercial, esto siempre es debatible, comercial en el sentido de que juega, de que apuesta por géneros, como es el thriller que siempre van a tener su público. Es muy difícil resistirse a un buen thriller. Juega a esos géneros que pueden ser más un reclamo para el público, pero una vez que los ejecuta, lo hace siempre con cabeza, lo hace siempre con criterio, lo hace siempre, no a cualquier precio, y dando por hecho que viendo esa película va a ver un espectador medianamente inteligente. ¿Es un cine comercial? A lo mejor es un cine comercial, pero a mí lo que de verdad me importa cuando veo un thriller también es que sea una película con alma, que sea una película con personajes de carne y hueso, que no necesariamente sean estereotipos, que incluso los villanos en un momento dado, en un momento muy concreto, puedas intentar incluso comprenderles, a pesar de la repugnancia que te despiertan. Que al final incluso los personajes buenos sean imperfectos, y que en definitiva todos buenos y villanos en sus películas resulten cercanos. En las películas que he visto de él, que tampoco son tantas, desde luego las que son encuadradas, están encuadradas dentro del thriller, las he visto todas, no he encontrado nunca ese momento tan crítico de él, abro comillas, venga ya, por aquí no, por este aro yo no paso, esto no puede suceder, ni de coña, cierro comillas. Es ese, son esos segundos de pánico llevados en un momento dado cuando se produce un giro argumental, cuando se produce determinado acontecimiento, yo eso en su cine no lo he vivido nunca, nunca me he sentido estafado, ni nunca me he sentido tomado por idiota. Y Asbestas, y aquí es donde quería parar, no es una excepción en ese sentido. Y además, cuidado, porque en Asbestas, además de lo que es la trama, hay más. Es decir, hay un subtexto. Hay un conflicto cultural de fondo. Hay un conflicto idiomático. Esta es una película hablada en un porcentaje muy elevado en gallego y en francés. Y esto resulta clave también para tratar de lo que nos está hablando de fondo, más allá o de forma más profunda, aparte de la trama que tenemos, vamos a decir, de hostilidades y acosos. Tenemos dos mundos que están en perpetuo conflicto. Que entrechocan. Es casi un conflicto antropológico. Es algo cerval. Es algo que en la era de las nuevas tecnologías nos vamos a seguir encontrando. Y tiene pinta de que en el futuro muchos cambiamos, o mucho cambiamos, o va a seguir sucediendo. Que hubiera algún, alguna queja por motivos de corrección política, yo lo lamentaría mucho de esta película. El hecho de que haya algún colectivo que se sienta perjudicado por la imagen que se da de determinadas personas, determinados personajes. Es verdad que muchas, muchas, muchas ganas de poner una granja en una aldea no te van a dar. Si veis esta película. Es más, si estáis pensando en hacerlo, yo creo que mejor no deberíais verla y poneros a verla cuando, digamos que, todo tenga buena pinta y todo haya acabado bien. Pero el que, al final, es eso. Es decir, es cine, es una película. No hay que buscarle más tres pies al gato, ni cinco, ni siete. Son personajes que están escritos con una serie de motivaciones, tienen sus razones, tienen una serie de conflictos. Es cine. No hay que darle más vueltas en ese sentido. Por lo menos, yo, eso es lo que creo que hay que hacer. Pero esto, de todas formas, son cosas de guión, todo este tema del subtexto. Quiero volver a resaltar lo de Sorogoyen. Asbestas dura dos horas y cuarto. Aproximadamente. Dos horas y veinte o dos horas veinticinco si no contamos los títulos de crédito. Y la mirada de Rodrigo Sorogoyen es contemplativa. Como suele ser, por lo general, en su cine. Pero, tienes la sensación de que todo está discurriendo a un ritmo vertiginosísimo. O sea, tienes la sensación, además, de que están sucediendo muchas más cosas de las que, en realidad, ocurren en la película. Porque esa es otra. Ya os lo he dicho antes, creo. Te da más miedo pensar en lo que no acaba sucediendo que en lo que, en realidad, acaba sucediendo. Y eso también se logra, y en troco con Sorogoyen, cuando tienes detrás a un realizador que sabe ser sugerente, que es elegantísimo, y que sabe crear tensión como muy pocos en el cine actual. No hablo solamente del cine español. Si habéis visto su cine, es un director que rueda con muy poquitos planos, Sorogoyen. Son planos secuencia larguísimos, de varios minutos. No necesariamente, muchas veces, entendemos el plano secuencia como virguerías de cámara en el cual empiezan a pasar personajes, se cruzan de fondo, hay una grúa que está levantando cosas, un tren pasa en ese instante. A veces juega a la virguería, y eso en el reino lo veíamos muchísimo, pero a veces juega a ser mucho más práctico. Te crea, por lo general, el plano secuencia un desasosiego tremendo. El hecho de que no corte el plano, el hecho de que no veas que es una película, el hecho de que no haya un montaje en ese instante, que una conversación en un bar, y estoy citando un ejemplo muy concreto de la peli, sea con ese plano fijo, casi estático, aunque a veces es verdad que imprime, mueve muy ligeramente la cámara para que tu tensión vaya en aumento, pero a veces te basta con que él ponga la cámara, estén ahí tres actores hablando, comienza una conversación, y eso sea uno de los momentos más tensos de toda la película, porque acaba imprimiéndole la sensación de que todo puede saltar por los aires en un momento dado, ¿por qué? porque no hay montaje, porque están todos allí, simplemente estáticos, hablando, la cámara no se mueve, es un momento en el que se respetan las unidades de tiempo y de acción, puede suceder cualquier cosa en esos momentos sorogoyen, alta tensión es lo que consigue el director a lo largo de casi estas dos horas y media, con muy pocos personajes, vamos a decir, personajes realmente importantes, con muy pocos escenarios y con una atmósfera, y la atmósfera también hay que decirlo aquí, que pese a ser la naturaleza, vamos a decir, entenderme, más salvaje, más agreste, en ese sentido, con menos barreras urbanas y arquitectónicas, al aire libre, pese a ser una película al aire libre, en muchas ocasiones resulta claustrofóbica, o dicho de otra forma, acaba siendo agorafóbica esta película, no sé si ha sido así buscado, pero yo es la sensación con la que me quedo, y ya por último, no me quiero enrollar mucho más, para redondear, si tienes un guión sólido, tienes un gran director detrás, creas una atmósfera personal y a la vez atrayente, y que resulta muy atractiva, es una película también muy bella de ver, te falta ver si tienes buenos actores, a ver, los franceses, Marina Foix, Denis Menoschet, están maravillosos los dos, para comérselos, son carismáticos, son muy humanos, y cuidado, porque si bien, veréis bien pronto que el protagonismo corre a cargo de uno, el otro personaje va a tener también sus momentos estelares y no menos intensos, y en los cuales no van a saltar menos chispas a lo largo de la película, después tenemos a los gallegos, que además lo son los actores, tenemos a Diego Anido, que está estupendo también, como uno de esos hermanos conflictivos, concretamente, el menos espabilado, vamos a llamarle así, pero yo creo que aquí hay que hacer una mención especial al señor Luis Zaera, Luis Zaera, sois aficionados al cine español, le ponéis cara, le ponéis voz, es un actor veterano ya, que lleva muchísimo tiempo llamando la atención en cada cosa que hace, ganó un goya precisamente a las órdenes de Sorogoyen en el reino, pero es que su personaje aquí de este Shan, yo creo que tiene que ser su consagración definitiva, no puedo entrar en detalles del personaje, yo os lo digo, no voy a hacerlo, pero es memorable como un tío con la personalidad que tiene Luis Zaera, acaba haciendo suyas las contradicciones y los complejos del personaje de Shan, es decir, si en algún momento podemos hallar en nuestro interior algo de empatía hacia este personaje que ya os adelanto que va a ser muy difícil, yo os diría que eso es algo casi 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 cosecha propia de un actor con la personalidad, con el carisma, con la voz, que importante es la voz que tiene de Luis Zaera. Y poco más, o sea, habría mucho más que hablar de esta película, es una película que merece un análisis mucho más denso, no tan superficial como el que he hecho, tiene momentos y además para hablar de momentos concretos, tiene momentos de un voltaje altísimo, tiene un subtexto que digamos que no necesariamente se eleva por encima del tono de thriller de la película, pero que lo enriquece muchísimo y que también habría que analizar en profundidad y en general me ha gustado tanto que le voy a dar cinco estrellas a esta película, así, como estas, una detrás de otra. Y hasta aquí este vídeo especial, este aquí te pillo, aquí te mato de Asbestas, película que, en fin, os recomiendo que vayáis a verla, me podéis decir luego si la habéis visto, por favor, dejádmelo en los comentarios, si os habéis aventurado y al margen de otro tipo de producciones, vamos a decir, con un mimbre mucho más luminoso, os habéis lanzado a ver una película con todo, a pesar de todo, como Asbestas, me encantaría que me dejarais vuestra opinión en los comentarios, si coincidís conmigo o si no coincidís conmigo y os ha parecido un ladrillo insufrible, a mí personalmente, no. Ya sabéis, y insisto, seguimos con críticas a la carta en el canal, tenéis las instrucciones un poquito más abajo de esta pantalla, del careto de este señor que os está hablando, un poquito más arriba también, si os gustan estos vídeos, sería un bonito detalle que dejarais un like, que en eso sois súper cumplidores, es alucinante la cantidad de likes, tienen más likes estos vídeos que algunos que tienen cientos de miles de visitas en YouTube, yo flipo con eso, y por supuesto suscribiros también al canal, si os gusta este contenido, si queréis que sigamos hablando de películas tanto estupendas como regulares o directamente malas, siempre ayuda que cuantos más, mejor, eso siempre en la vida, y yo creo que la película de Sorogoyen, cuantos más mejor, también puede ser un consejo útil, nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción, muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Acción Cine, Gracias por ver el video.